Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siente, o corazón que entiente amor Tú sabes que lo más profundo de mi alma sigue haciendo vos Por creer en ti, que fue de la ilusión, y de lo bello que te escribí ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si aún no dejaste todo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar por esos partidos? ¿Quién me dará el clima de los exteneros? ¿Quién bajará la luna para que no me goce? ¿Quién me dará el clima de los exteneros? ¿Quién me va a curar por esos partidos? 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 Nunca fue compartir sin hablar de nuestro amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre viene